Probablemente hayan oído hablar mucho del peligroso asteroide que podría acabar con toda la vida en la Tierra. Entonces, ¿han oído hablar de las estrellas asesinas? Hola a todos. En solo un millón de años, este cuerpo celeste entrará en nuestro sistema solar y la Tierra estará absolutamente acabada. No, no. ¿No es eso cierto? Esto es Pangea. Junto a todos ustedes, vamos a resolverlo todo. Así que, comencemos. Sobre las amenazas y los clickbait Seamos sinceros, el universo no es un lugar tranquilo. Bueno, en un sistema solar suficientemente antiguo como nuestro sistema solar, Grandes cuerpos celestes giran alrededor de la estrella en órbitas estables establecidas hace mucho tiempo. Sin embargo, de vez en cuando, huéspedes no invitados de todos los tamaños, desde asteroides relativamente pequeños hasta estrellas perfectas, saltan a esta rueda de baile cósmica bien ordenada. Los asteroides y cometas que se han desviado de sus órbitas originales chocan regularmente contra la Tierra. El más famoso es, por supuesto, el que provocó la extinción de todos los dinosaurios, excepto los dinosaurios aviares y todos los reptiles marinos y aéreos hace 66 millones de años. Sin embargo, no hubo ningún asteroide de este tipo. Los asteroides cayeron mucho más tarde, pero no causaron tal catástrofe. En la actualidad, los investigadores prestan especial atención a los asteroides y cometas que pueden chocar contra la Tierra en un futuro próximo. A eso se le denominan objetos potencialmente peligrosos. En la lista de objetos potencialmente peligrosos, se encuentran los cuerpos celestes de más de 100 a 150 metros de diámetro que se aproximan a menos de 0,05 unidades astronómicas de la Tierra. En la actualidad, se conocen más de 2,000 objetos potencialmente peligrosos. Sin embargo, no se asusten. Esto se debe a que la terminología académica no coincide completamente con la vida cotidiana. Nunca sabemos cuándo o si estos cuerpos celestes caerán hacia nosotros desde el cielo. Además, muchos cuerpos celestes han sido retirados de la lista de objetos potencialmente peligrosos. Un ejemplo de ello es el asteroide Apophis. Quizás esto les suene familiar. Esto se debe a que muchas personas, incluidos muchos periodistas, predijeron que este cuerpo celeste podría chocar contra la Tierra entre los años 2012 y 2013. Sin embargo, esto no sucedió, e investigaciones posteriores mostraron que la probabilidad de que este asteroide golpeara la Tierra era en realidad extremadamente baja. Actualmente, se cree que no existe ninguna amenaza por parte de este cuerpo celeste. En otras palabras, aparentemente no hay peligro de que un gran asteroide impacte contra la Tierra en un futuro próximo. Incluso, si ocurriera algo similar, no sería algo a lo que la sociedad civilizada moderna fuera incapaz de hacer frente. Por supuesto, los tsunamis y los terremotos provocarán catástrofes, pero no es el fin del mundo. Y si encuentran un video o un artículo con un titular como Se ha descubierto un asteroide mortal y peligroso que destruirá a la humanidad, eso es un clickbait de mal gusto. Pero, ¿y qué pasa con los otros cuerpos celestes? Amenaza estelar Una amenaza mucho mayor que la de los asteroides es la que plantean los cuerpos celestes mucho más grandes, es decir, cuando un planeta o una estrella se sumerge en un sistema planetario que ha establecido el equilibrio. El problema son las estrellas que orbitan el centro galáctico independientemente del Sol en nuestro sistema solar y los planetas que flotan libremente que no pertenecen a un sistema estelar. Además, la fuerza gravitatoria que una estrella recibe del núcleo galáctico es mucho más débil que la fuerza gravitatoria que un planeta del sistema solar recibe del Sol. Por lo tanto, de vez en cuando ocurre que las órbitas de varios cuerpos celestes se cruzan. Y eso es un mal presagio. Algunas estrellas que están relativamente cerca de la Tierra y se mueven rápidamente en nuestra dirección pueden suponer una amenaza potencial para el sistema solar. Los investigadores conocen uno de esos cuerpos celestes. Y se trata de la estrella denominada Gliese 710. Actualmente, esta estrella se encuentra a una distancia suficiente, aproximadamente a 64 años luz. Este cuerpo celeste se encuentra en la constelación de la serpiente. No es visible a simple vista, pero con un buen telescopio puede ser visible si se tiene suerte. Esta estrella apareció por primera vez en un catálogo astronómico en el año 1863. Gliese 710 es una estrella enana, naranja, de tipo espectral K7. Su masa es 0.57 veces la del Sol y su radio es 0.58 veces la del Sol. Este cuerpo celeste es mucho más débil que otros cuerpos celestes similares, con una luminosidad de solo 0.045 veces la del Sol. Como ya habrán adivinado, Gliese 710 es un problema porque está volando hacia la Tierra. No hay de qué preocuparse en un futuro próximo, pero dentro de unos 1,35 millones de años, esta estrella enana entrará en nuestro sistema solar. Con el tiempo, Gliese 710 empezará a alejarse del Sol, pero hay diferentes estimaciones sobre cuánto se acercará al Sol antes de eso. Algunos investigadores creen que se acercará a una distancia de entre aproximadamente 0.3 y 0.6 años luz. Y según otros investigadores, es mucho más corta, aproximadamente unos 0.19 años luz. Hay que decir aquí que no hay peligro de que este cuerpo celeste choque frontalmente con ninguno de los planetas de nuestro sistema solar. Incluso la distancia más corta es mayor que la distancia entre el Sol y Neptuno. Sin embargo, sí, es mucho más corta que la distancia del Sol a Próxima Centauri. Pero ese no es el problema, porque la distancia del Sol a Próxima Centauri es mucho menor. Según los investigadores, la llamada nube de Oort se encuentra en la frontera lejana del sistema solar. Se trata de una enorme esfera formada por cuerpos celestes helados de diversos tamaños. Presumiblemente, los cometas de largo periodo vuelan desde aquí. La nube de Oort está tan lejos de la Tierra que la mayoría de los visitantes de aquí entran en el sistema solar inferior solo una vez, a lo largo de los 4.500 millones de años transcurridos desde el nacimiento del sistema solar. Gliese 710 no tendrá un efecto directo sobre los planetas del sistema solar. Sin embargo, es posible que altere gravemente la nube de Oort. La gravedad de Gliese 710 puede desviar de sus órbitas a muchos cometas e incluso a pequeños planetas enanos como Zetna. Al hacerlo, algunos de esos cuerpos celestes pueden ser lanzados hacia la frontera, mientras que otros, por el contrario, pueden comenzar a acercarse al Sol. En otras palabras, hacia la Tierra. ¿Qué aspecto tendría eso y cómo nos amenazaría? Colisión de mundos Cuando Gliese 710 se acerque al Sol, finalmente será visible a simple vista. La magnitud aparente de esta estrella será de menos 2.67. En otras palabras, esto convierte a Gliese en la estrella más brillante de la esfera celeste. Sirius es menos 1.4, que no es muy nítida, pero los valores de magnitud son mayores para las estrellas más débiles. La luz de Gliese 710 iluminará los cuerpos celestes de la nube de Oort. Esos cuerpos celestes están hechos de hielo, por lo que teóricamente su albedo debería ser mayor. Sin embargo, debido a que estos cuerpos celestes son pequeños, su luz será bloqueada por la atmósfera de la Tierra y no nos alcanzará. Aunque, desde la estación en órbita, la vista será probablemente muy hermosa. Innumerables seguidores rodeando una estrella brillante. Sin embargo, la parte más importante de esta hermosa vista son, por supuesto, los cometas. Muchos de estos cuerpos celestes se dirigen hacia el sistema solar interior, por lo que podemos ver una gran variedad de estrellas escoba. En general, los cometas más brillantes, más bellos y raros, suelen ser los de periodo largo. Esto se debe a que los cometas de periodo largo no se han acercado mucho al Sol y no han perdido material. Sin embargo, hay peligros que acechan a esta belleza. Dicen que los cometas no solo decoran el cielo estrellado. Cualquier cometa puede colisionar con cualquiera de los planetas, incluida la Tierra. Además, no existe un solo cometa de este tipo. Un accidente catastrófico de este tipo provocaría muchos tsunamis, terremotos y erupciones volcánicas, mucho más potentes que los causados por la caída de un pequeño asteroide. Más aterradora es una colisión entre la Tierra y un planeta enano. Ya que los planetas enanos son mucho más grandes y potentes que los cometas, y si tomaran el peor rumbo posible, la Tierra podría desaparecer por completo. En otras palabras, el Gliese 710 podría causarnos problemas mucho más graves que los provocados por los asteroides. Sin embargo, hasta ese momento quedan más de un millón de años. ¿Quién sabe cómo será entonces la humanidad? Además, una aproximación tan cercana del Sol a otra estrella debe haber ocurrido muchas veces en 4.500 millones de años, y sin embargo, la Tierra sigue estando viva y bien. Por supuesto, esto se debe en gran parte a nuestro escudo cósmico, Júpiter. Ya que Júpiter utiliza su poderosa gravedad para atraer hacia sí mismo cualquier cometa o asteroide que pueda volar hacia la Tierra desde algún lugar de la nube de Oort. Por lo que no hay de qué preocuparse. Si les ha gustado este video, por favor, denle al botón del me gusta y nos ayudarían si lo publicaran. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.